Hola chicos como están, aquí Ale en un nuevo video Y esta vez hablaremos del trailer de My Hero Academia 2 Héroes En español latino Si, por primera vez lo que muchos fans querían Un doblaje oficial del anime al fin está aquí Sin nada más que decir, comencemos En este video vamos a comparar el trailer en japonés con el latino Y vamos a opinar de las voces que se escuchan en el trailer Primero vamos a comenzar con la escena de Deku preguntando a All Mike Si puede ser un héroe sin un don Como podemos ver, la voz de Deku Como podemos ver Como podemos escuchar, la voz de Deku en japonés Es más aguda o algo así Mientras que en latino suena ya como un chico más maduro O así me parece, no sé Pero chicos, esto ya no nos debe sorprender El mejor ejemplo de este tema sería la voz del Kokum O Goku ya En japonés la voz es muy aguda Claro, porque la voz en japonés es hecha por una mujer Llamado Masako Nosawa Mientras que en latino la voz de Goku es interpretado por Mario Castañeda Solo escúchenlo y sabemos que hay una gran diferencia Pero aún así nos gusta la voz de Goku en latino Kojan, escúchame con atención Quiero que te lleves a Picoro y se alejen de este planeta Él aún sigue con vida ¿Qué no lo entiendes Gohan? Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde ¡Obedece! Sí, sí Sigamos con el tráiler Realmente la voz de Deku, a mi opinión, no es ni tan buena Pero tampoco diré que es horrible Como mucha gente dice por ahí Recuerden que este es un tráiler A lo que no me refiero es que las voces pueden tener un ligero cambio en la película Es lo que normalmente hacen los tráileres Cuando son subidos en latino En la película tiene su cambio Sigamos Ya aquí no sé qué pasó con la voz de Deku en latino Sonó algo extraño Y realmente la voz de Kak-chan es la que menos me gusta realmente Y es que... Ah, en japonés la voz es más molesta o algo así Pero con energía Espero un gran cambio en la película La voz de Uraraka en latino suena muy madura La voz en del japonés es más dulce, bien dulce Eso es lo que caracteriza a Uraraka Pero la voz como suena realmente para mí es aceptable Pero le falta un poco más de dulzura Espero que me entiendan Continuemos Te presento a mi mejor amigo David Shield Te presento a mi mejor amigo David Shield Así es Esta será mi forma de ser un héroe Ok La voz de All Might en latino no está nada mal Claro Que tener una voz gruesa y calmada es difícil Así que el actor de doblaje lo hace muy bien Y puede seguir mejorando La voz de David Shield Y la voz de Melissa está buena Me gusta ya que son los personajes nuevos Y realmente la voz de Deku cuando está calmada no suena tan mal Te puede terminar encantando después de todo La voz del villano para mí suena bien Suena como todo un villano Y aquí la voz de Deku suena más a un joven Pero está bien Deku no es un niño después de todo Deku no es un niño después de todo Por fin dejaste de sonreír ¡No! ¡All Might! Esta es una de las escenas más épicas del trailer Y también podemos escuchar la canción Long Hoppedia Y que puedo decir Realmente la voz de All Might me encanta Me encantó cuando grita La voz de Melissa preocupada por su padre Está súper elaborada La voz del villano Viendo que está ganando Se siente la tensión Wow Y como evitar el grito de Deku En serio Aquí me gustó el grito en latino Se siente la preocupación y la ira Está perfecto La voz de Todoroki para mí está perfecta Suena serio pero bien decidido Claro que en japonés suena aún más serio Pero es cuestión que con el timbo va a mejorar La voz de Bakugo ya está demostrando como es Y no está nada mal Solo falta más práctica y lo logrará El grito de Uraraka diciendo ¡Vamos! Le falta energía Pero como es un trailer Se lo paso Aquí me da un poco de risa lo que dicen O sea los personajes secundarios gritan ¡Acábalos! Mientras los medios principales Sin sentimientos De frente gritan ¡Mátalo! En serio Esa parte me mató Literal Yo voy A salvarlos A todos Vamos con otra escena épica Aquí ya Los gritos de Deku en latino Me encantaron En el fondo Se puede escuchar a Melissa Repitiendo lo mismo que Deku Y también está hermoso Aquí sí le salió perfecto Estoy alucinando chicos La voz de Deku en gritos Está elegante Y bueno Para terminar Como todos sabemos En japonés El anime se llama Boku no Pico Moku no Hero Pero obviamente No van a llamarlo así En latinoamérica Pero lo bueno Es que dejaron el título Como suena en inglés My Hero Academia Claro Lo único que tradujeron Fue el subtítulo Dos héroes Y bueno Aquí termina el tráiler Y que puedo decir Me encanta Han elegido bien las voces Claro Sé que algunos dirán No Prefiero el japonés O Prefiero el fandom profesional Chicos Este es un tráiler El tráiler se dobló Antes de la película Obviamente En la película Se va a sonar un poco distinto A mi opinión Lo único que deben mejorar Es la voz de Bakugo Uraraka Y de Deku Aunque la voz de Deku Ya está casi perfecta Como confesión mía A mi me encantan Los animes Que tienen doblaje latino Pero tampoco puedo negar Que a veces el doblaje No va muy bien Que digamos Pero en serio Hay algunos que vieron Dragon Ball en latino Primero Y luego cuando lo escucharon En japonés Se quedaron Que carajos Acabo de escuchar Así que es casi igual Ustedes se acostumbraron A escucharlo Tanto en japonés Que ya no pueden Dejar pasar el doblaje Y realmente Esto está mal Tenemos que aprovechar eso Porque mientras más Doblaje tenga un anime Eso significa Que los japoneses Saben que nosotros Los latinoamericanos Nos encanta su producto Y seguirán sacando Más y más Pero bueno Hasta aquí este video Espero les haya gustado Agradezco a Leonardo De IG Studios Que me dijo Que el trailer latino Se iba a subir El día siguiente Y díganme ¿Qué les pareció El doblaje del trailer? ¿Les gustó? ¿Volverán a ver Este La película Con el doblaje latino? Porque yo si volvería A verla Sin importar Que ella sepa Lo que va a suceder No olviden dejar su like Si les gustó Mi opinión personal Compartan el video Para más gente nos vea Y suscríbanse Para más contenido Así que les mando Una cachetada De una araca Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara